Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Equipamiento de Cocina. Soy Angelo Bertini. Estamos transmitiendo en vivo hoy, martes primero de marzo. Ya estamos marzo. Y es el mes donde cumplimos 12 años. ¡Wow! 12 increíbles años. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer una transmisión en vivo. Vamos a hacer diversas preparaciones para que ustedes puedan comprobar, como siempre y en tiempo real, cómo trabaja, cómo funcionan nuestros equipos, cómo funcionan nuestros hornos y algunos tips que les podamos dar durante este ejercicio. Hoy día me acompaña Erick y me va a asistir en hacer diversas preparaciones para esta transmisión. Entonces vamos de frente. Ustedes pueden participar haciendo preguntas, con sus comentarios, alguna duda tienen al momento, las respondemos en tiempo real. Pues bien, vamos a la parte bonita de la situación y vamos a la preparación. Vamos a hacer pizzas con masa fresca. Voy a utilizar este horno italiano, la marca Prisma Food de Italia. Y no se desenganche porque voy a soltar una promoción en la transmisión. Para solamente para algunas unidades de horno. Así que sigan atentos a esta transmisión en vivo y compartanlas para que más personas puedan tener acceso a esta promoción que vamos a sacar durante esta transmisión en vivo. Bien, vamos a hacer pizzas, focaccias, calzones, panes y todo lo que podamos preparar en este tiempo, en esta transmisión en vivo. Siendo las 11 y 53 de la mañana. Bien, entonces comenzamos. Yo voy a sacar por aquí el queso mozzarella. Uy, 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 me olvidé. Me van a disculpar, pero no rayé la mozzarella. ¿Qué problema? ¿No les ha pasado que muchas veces cuando tenemos la mozzarella y estamos apurados, estamos en rush, empezamos a rayar, a rayar y nos volamos los dudillos, las uñas y bueno, nos cortamos porque estamos apurados. Yo estoy en una transmisión en vivo y no tengo ahorita cómo utilizar mi mozzarella. Voy a pedir la ayuda a nuestro buen amigo Alex, por favor. Necesito que me des una mano aquí. Estoy en plena transmisión en vivo, Alex, y necesito que me ayudes. Erángelo, buenos días. Bueno, en este caso nos vamos a apoyar de un procesador de alimentos. ¡Ah, mira, qué casualidad! Justo tenemos un procesador de alimentos. Y cuéntame, Alex, ¿qué hace esta máquina? Mire, en realidad la máquina va a ser de acuerdo al disco que nosotros lo ponemos una infinidad de producción. Vamos a cortar papas, vamos a rayar queso, vamos a picar cebolla, vamos a hacer de todo. Ok. De todo en esta máquina. Entonces estamos hablando que es una máquina procesador de alimentos que corta, pica, raya, rebana y hace toda tu producción en menos tiempo y con un excelente resultado. En esta ocasión, por ejemplo, Alex se está poniendo una bolita de mozzarella. Mira, qué tan fácil es. A ver, yo soy pizero, yo tengo locales de pizzería. Ahora, Alex, si te contara cuántas veces me he volado los nudillos por rayar mozzarella y ustedes no sé si se sentirían identificados, pero yo sí. Entonces, mira, ver esta máquina que hace este proceso y miren este resultado. A ver si se puede hacer. A ver, qué sé, mira. Qué bonita. Muy bien rayada, muy bien, Alex. Una muy buena máquina en la marca Amber exclusiva de equipamiento de cocina. Ah, mira, lo que estoy notando es que tiene un elemento de seguridad. Cuando levantas, la máquina se para automáticamente. Automáticamente para la máquina. Entonces, muy bien. Entonces quiere decir que en este proceso, mientras no está trabajando, la máquina se pausa. Y eso hace que... Un segundo, Alex, por favor. Y eso hace que no esté gastando energía. Entonces solamente gastas lo necesario en energía. Por favor, Alex. Mira, qué bien trabaja este procesador de alimentos. Ahora, no solamente es para mozzarella. Acá podemos poner todo tipo de vegetales para hacer diferentes tipos de corte. Porque la máquina trae... A ver, Saida, confirmame. ¿Cuántos discos trae la máquina? Trae cinco discos. Cinco discos. Esta máquina trae cinco discos. Es monofásica y es, como ustedes pueden ver, fácil de utilizar. Yo creo que con esta cantidad, Alex, es más que suficiente. Y miren, en este momento, cuántas mozarelas hemos hecho. Bueno, tenemos un par de kilos aquí que vamos a utilizar ahora. Muchas gracias, Alex. Gracias por tu apoyo. Me salvaste en esa transmisión en vivo. No tenía rayada la mozarela. Y miren cuánta cantidad tengo para hacer las demostraciones. Mira, qué coincidencia, ¿no? Justo, justo, justo. Así es que voy a pedir, por favor, la ayuda de Eric para que me traiga, por favor, las masas. Vamos a hacer una pizza con masa fresca. Quiero hablar de este contenedor. Este es un contenedor de fermentador de masas. Me permite tener mi masa siempre hidratada, no se seca y lo mantiene a una correcta temperatura. Entonces, me permite trabajar de una manera correcta. Y yo sé que mi masa va a estar, va a fermentar bien en estos contenedores. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí para responder inmediatamente. Bien, gracias, Eric. Lo ponemos por allá, por favor. Y ustedes pueden comprobar el tiempo, en tiempo real, en cuánto tiempo se va a hacer esta masa fresca. Ahora, si ustedes me dicen que trabajan con masa precocida, más adelante voy a hacer la masa precocida y voy a hornear con una masa precocida. Este horno se ajusta a todas las necesidades, ¿no? No todos hacemos con masa fresca, algunos hacen con masa precocida y la verdad que este horno trabaja y la verdad es que trabaja bastante bien. Lo digo por experiencia porque yo tengo tres locales y en los tres locales me apoyo con esos hornos eléctricos y la verdad que a mí me soluciona el tema del rash. Bien, vamos a estirar la masa rápidamente. Estamos utilizando masa fresca. La masa está, se le deja estirar bien. Ajá. Estamos muy bien. Si ustedes tienen dudas, preguntas, acá estamos para responder en tiempo real. Me voy a apoyar con una rejilla ya que tengo el horno a una temperatura superior a los 400 grados centígrados. Una barbaridad de temperatura. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a proceder a armar la pisa. Ya está. Ya la estiramos. Ahora apoyo con el cornet para limpiar la mesa. Esta mesa también es una maravilla. Esta mesa es armada de pizzas. Tengo piedra. En este momento yo elegí un granito Galaxy que es muy elegante, muy bonita. Nosotros fabricamos el mobiliario en acero inoxidable y ustedes pueden personalizar sus propias mesas con diferentes colores. En fin, ya todo como ustedes quieran lo podemos hacer. Bien, vamos a colocar nuestra salsa de tomate. Vamos a poner nuestro queso que recién hemos rallado gracias a nuestro amigo Alex. No lo había rallado, ya me solucionó la vida. Ya no me voy a volar más los nudillos con esta máquina. En verdad que trabajó bastante rápido, bastante bien. Y vamos a agregarle... ¿Qué toppings le gustaría que le agregue? A ver, por aquí, ¿qué les gusta? Champiñón. Champiñones, sí tengo champiñones. A ver, ¿qué más? Peperón. ¿Y qué más? Pimiento, pimienta. Pimiento, pimiento, peperón. Y mira, lo vamos a cargar. Ahora, la idea es que podamos poner el horno al límite, ¿no? Claro, porque sería fácil si yo pongo solamente una margarita, ¿no? Con mozzarella o va a gratinar. Vamos a cargarla, como nos gustan los peruanos. A ver, vamos a cargar esta pizza. Ya, le puse pimiento. ¿Qué más le ponemos? Aceituna. Aceituna. Verde o negra, como quieren. Las dos. Ya, las dos le ponemos, ¿eh? Oye, miren, casi sin querer estamos armando una caprichosa. Vamos a poner aceituna negra. ¿Está bien así o algo más quisiera que le ponga? ¿Ah? ¿Ya estamos? Ya. A ver, por favor, ¿me apoyas un poco de papel? Alejandro. ¿Ya? Acá, muchas gracias, Elick. Y acá tengo, acá tengo, gracias. Bien, ya tenemos aquí nuestra pizza armada. Ahora sí, va a ingresar al horno. Aquí, ese es el punto, el punto, punto, donde ustedes van a comprobar en tiempo real, en cuánto tiempo sale esta pizza. Ya vieron que es masa fresca. Ya vieron que la masa le estirá el momento. Y esta es la prueba de fuego. Pero, un horno, que lo hace en tres minutos, ¿será posible? Pues vamos a comprobarlo. Venga por aquí. A ver si me apoyas con la puerta, Alejandro, por favor. Gracias. Entra, tomen nota. Tomen tiempo. Cerramos la puerta, y en este momento, se va a generar la cocción de la masa fresca. Son las 12 y 1, y a este punto, van a ver que rápidamente va a desarrollar la masa. El cornichone va a levantar un poco. No he aplicado una técnica diferente, o sea, es un cornichone medio. Y, por favor, quisiera que te acerques, porque quisiera que veas cómo rápidamente la masa va reaccionando al calor. Tenemos 400, si te apoyas aquí, por favor, para ver. Tenemos 400 grados centígrados. ¿Cómo logramos esta temperatura? Yo tengo temperatura en la parte inferior, que es la piedra, y temperatura en la parte superior. Este calor es un ponderado que me genera 400 grados centígrados de calor. Este calor es ideal para hacer esta cocción. Mire qué lindo, ya se levantaron los bordes. Ahora, si ustedes no lo quisieran con los bordes levantados, solamente tienen que, al momento de estirar, tocar los bordes para que no crezca de esa forma. Tenemos una pregunta. María José, ¿qué harina se está usando? Hola, María José, gracias por tu pregunta. Mira, estamos utilizando esta harina, que es una maravilla, que es de 5 Stagioni. Es una harina especial para hacer pizzas, una harina de tipo 00. No hay mejor harina que esta clasificación 00. Esto me ayuda a tener una rápida fermentación, que genera una mejor elasticidad, y me garantiza que mis pizzas van a salir de la mejor manera. Tenemos otra pregunta. Víctor Vega, ¿cómo haces la salsa de tomate? Hola, Víctor. Mira, las podemos hacer de dos formas. Dame un segundo, que tengo que girar un poco. Las podemos hacer de dos formas. O ya las tenemos hechas, que hay una marca que es muy buena, que es la marca Mutti, que ya está listo, que me acorta tiempos, ¿no? O nos podemos hacer con tomate, que nos puede generar un poco de mermas y tiempo. Yo creo que hoy en día, si tú quieres personalizar, está bien. Pero ya hay, existen salsas de tomate ya listas, que nos ayudan a trabajar de una manera más rápida. Acércase la cámara, por favor, que este punto ya está listo. Son 12 y 3, apenas dos minutos, y ya está la pizza. La voy a sacar. La voy a quitar. Perdón. Ahí está. Cerramos puerta. Me voy a apoyar aquí un segundo. Perdón. A ver, eso está muy, muy caliente. Me van a disculpar, pero... Listo, ya está, ya está. Miren. Ese tiempo, en menos de tres minutos. Quiero que vean esta parte de aquí. Tenemos coloración, es correcto. La masa está crocante. El queso está muy bien gratinado. El champiñón, que yo lo puse crudo, no lo puse ni salteado ni nada. Lo puse de esa forma para que ustedes puedan comprobar que está cocido en ese tiempo. Es correcta la cocción, se siente crocante. ¿Escuchan? Es crocante y se hizo en este tiempo. Con temperatura alta, 400 grados centígrados. Imagínense este horno en tu establecimiento comercial. Te llega la comanda, el cliente te pide su pizza y mira, salió en dos minutos. Este horno es el modelo 250 Plus y lo tenemos en promoción. A ver, que hemos preparado un video para que ustedes puedan ver cuál es la promoción que tenemos para este horno 250 Plus. Tenemos listo el video. Ahí lo están preparando. Me avisan para poder mostrarles el video que tenemos listo. Bien, este es el horno 250 Plus. Ahí se muestra la capacidad. Es modo fásico, 220 voltios. Pueden caber 8 pizzas de 25 centímetros. O puede caber una pizza de 40 en cada puerta o de 35 centímetros. Y esta es fabricación italiana. La tenemos en promoción para entrega inmediata. Y aquí viene la parte más linda. Este horno, el 250, lo vamos a entregar con una promoción que lo vamos a pasar en el siguiente video para que nos digan cuál es la promoción que tenemos para este horno. A ver si me ayudan, por favor. Este horno Prisma Food lo vamos a entregar con un cortador. Un cepillo y una pala para que tú puedas trabajar de una manera muy rápida, muy eficiente en tu establecimiento comercial. Ahora, para que ustedes puedan saber cuál es el precio. Nuestros asesores de ventas respondan inmediatamente todos los comentarios que ustedes tengan para que les puedan enviar la información técnica y los precios. Eso ya lo vimos, ya podemos regresar a nuestra preparación. Vamos a seguir preparando para que ustedes puedan ver cómo vamos a preparar ahora, por ejemplo, un calzone. Me provocó un calzone. Eric, por favor, si me ayudas. Vamos a preparar un calzone. Igual lo hago con la masa. Si tenemos alguna pregunta, pueden participar y estamos aquí para responder inmediatamente. Tenemos una pregunta. Miguel Eduardo, ¿qué precio tiene el horno? Hola Miguel. En este momento, en este mismo instante, te vamos a responder por mensaje. Te vamos a enviar las especificaciones técnicas, imágenes y precio. Ahora, aquí voy a aplicar una técnica distinta. Voy a estirar la masa un poco ovalada. Voy a cortar los bordes. Ya no necesito cornichones porque no voy a hacer pisa. Y voy a hacer un calzone. Un calzone a mi estilo. Ah, no voy a hacer un calzone napoletano. Voy a hacer un calzone a mi estilo. Si lo están notando que estoy solamente aplanando con las manos, jamás, por favor, estiren con rodillo porque matamos todo el proceso de fermentación. A ver. Ya tenemos nuestros calzones. Listo. Más que suficiente. Vamos a quitar el exceso de harina. Tenemos una pregunta. Marcelo, ¿cuánto demora en calentar el horno? Gracias Marcelo por tu pregunta. Mira, no te preocupes por la temperatura del horno. Digamos que si tú abres al mediodía, tú puedes, una hora antes, tú puedes prender el horno. Y el horno va a calentar, en 20 minutos va a tener la temperatura deseada, pero se va a apagar automáticamente. Entonces no vas a tener un sobreconsumo de energía. Solamente que el horno, como se apaga automáticamente, en la temperatura que tú lo ordenaste, no va a tener mayor consumo de energía. Bien, vamos a armar un calzone. Vamos a hacerlo, a ver. Con jamón. Vamos a ponerle jamón. Y le vamos a poner muchos ingredientes. Para que se vea muy rico nuestro calzone. Bien, vamos a ponerle champiñones. Vamos a ponerle champiñones. Le ponemos el queso. Qué generoso, ¿verdad? Vamos a ponerle aceitunas. ¿Algo más quiere que le ponga? No, está bien ahí, ¿verdad? Bien, papel por favor, para poder cerrar este calzone. Los ingredientes, bueno, ustedes deciden qué ingredientes desean ponerle, ¿no? Eso ya es libre de su elección. Acá solamente estamos haciendo una muestra de cómo sería esta preparación. Ya están nuestros calzones. Qué bonito está. Empezamos a cerrar. Notaron que dije que no lo iba a hacer napolitano, ¿verdad? El modo de cerrarlo es distinto. Cada uno ya lo personaliza de acuerdo a la forma de cómo le gusta trabajar o el acabado que le quiera dar a sus productos, ¿no? Bien. Tenemos. Vamos a abrir un poco. Listo. Un poquito de aceite de oliva. Y entra al horno. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos para responder inmediatamente. Tenemos una pregunta. Guido Vázquez, ¿qué precio tiene el horno y qué otros hornos para pizza tienen? Gracias, Guido, por tu pregunta. Tenemos la variedad más completa de hornos para pizza. Los tenemos de todos los tamaños, desde el más pequeño hasta el más grande. De hecho, los tenemos con doble cámara, con cámara de fermentación. Los tenemos de capacidades para cuatro pizzas de 40 centímetros en cada puerta. Más o menos para ocho pizzas por cada preparación. O sea, ya te imaginas el tamaño de ese horno, ¿no? También los tenemos para ocho pizzas de 35, para 3, para 6. Tú dinos cuál es el movimiento que quisieras tener en tu negocio y nosotros te damos la asesoría de qué horno es el más indicado para tu producción. Porque los tenemos de todos los tamaños, ¿ah? Desde el más pequeño hasta el más grande. Bien. Aquí hemos puesto un calzone que ya está en el horno. Y rápidamente se pueden ver las sensaciones crocantes en la parte superior, ¿cierto? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos para responder. Tenemos una pregunta. Ronald, ¿qué muestra la parte de abajo de la pizza si está dorada o no? Perfecto. En este momento vamos a preparar una pizza más para que lo puedas ver. Por favor, Eric, en lo que se va haciendo este calzone, vamos a hacer esta preparación. Gracias, Rona, por tu pregunta. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer una pizza muy rápida para poder ver la parte de abajo, cómo queda la cocción. Vamos, como si estuviéramos en rush. Listo, ya está. Miren, como en este momento, vamos al calzone, miren cómo está. Doradito. Se ve buenazo. En este tiempo. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de... Ronald. De Ronald. Vamos a darle un golpe de calor en la parte de abajo, quitando la rejilla. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Para que tenga el color en la parte de abajo, ¿no? Creo que ya nos pasamos y ya está listo. Miren este calzone. Qué lindo está. Ese es un calzone de método directo. Si yo quisiera, le pongo salsa de tomate encima, lo puedo acompañar o lo puedo decorar con albahaca. Con la albahaca en la parte de arriba. Puedo ponerle arugula. Dependiendo del concepto de tu local o que quieras mostrar. Le puedo echar más aceite de oliva para que tenga más color, más gusto. Eso ya depende de ustedes lo que quieran mostrar, ¿no? Yo lo que les muestro aquí es el tiempo con el que trabaja este horno. Entonces, respondiendo a la última pregunta, voy a hacer una pisa rápidamente para ver cómo queda en la parte de abajo. Bien, estamos transmitiendo en vivo a las personas que recién se enganchan. Hoy, primero de marzo, estamos utilizando nuestros hornos de piedra refractaria en la marca Prisma Food de Italia. Y estamos haciendo estas preparaciones para que ustedes puedan comprobar en tiempo real cómo trabajan estos hornos. Vamos a variar un poco. Voy a hacer una pizza sin salsa de tomate, una pizza bianca. Le pongo un poco de aceite de oliva. Lo voy a hacer solo con mozzarella. Saben, ¿no? Que la pizza blanca es la más antigua de Italia. La llegada del tomate fue recién en el año 1840 o 60, si no me equivoco, después de la llegada de Colón a América. Porque el tomate es peruano, no es italiano. Pero bueno, ellos ya lo utilizaron de una forma diversa y así se dio vida a la salsa de tomate popular en Italia. Pero esa es otra historia. Esas historias las tengo en un blog. Si ustedes quieren leer o saber o conocer más, pueden entrar a equipatupizzeria.com, en la sección blog, ahí escribo algunos artículos si a ustedes les interesan estos temas. Bien, estoy haciendo esta pizza, una pizza blanca, con champiñones, tiene cebolla y aceitunas verdes. Qué bonita. Bonita. Bien, no tanto, menos es más. Le voy a poner un poco de aceite de oliva. Ahora, listo, y va a entrar al horno en un tiempo máximo de 3 minutos. A ver, perdón por la espalda. Listo. Ahora sí pueden tomar el tiempo. Ya está en el horno nuestra pizza y ustedes pueden comprobar el tiempo. ¿En cuánto tiempo demora esta cocción? Tenemos una pregunta. Marcelo Romuzzi. ¿Se puede hacer sin rejilla? Hola, Marcelo. Claro que sí se puede hacer sin rejilla. Lo que sucede es que yo tengo el horno en este momento a 400 grados y no quiero que me gane la temperatura y se cocine más rápido abajo que arriba. Pero yo puedo controlar la temperatura. Por ejemplo, la cámara inferior la tengo a 400 grados. Pero la cámara superior la tengo a 200 grados. Aquí puedo hacer panes. A ver, Eric, ya aprovechando esta pregunta, podemos poner unos panes si tenemos listos. A ver, quiero mostrarles esto. En lo que se va haciendo esta pizza, aquí Eric los tiene listos, unos panes de finas hierbas. Y eso lo vamos a poner en la parte de arriba. Mientras yo hago pizzas en el piso de abajo, yo puedo usar panes en la parte de arriba. O puedo tener los 2 a 400 grados centígrados. Depende del tipo de pizza que yo quiera sacar. Al menos de las que mi concepto, las que yo busco, siempre es con temperatura violenta y de este color. Que quede este color doradito. Por eso es que me apoyo con las rejillas. Pero si quisiera hacerlo de forma directa, va de forma directa. Bien, en lo que Eric va armando, vamos viendo cómo va nuestra cocción de pizza. Vamos a darle un pequeño giro. Ya podemos ver visiblemente que tiene sensaciones crocantes. Ya aparecieron los puntos crocantes. El queso ya gratinó. Solamente es cuestión de darle color. Y no ha pasado mucho, mucho tiempo. Llevamos, Chet, 1 minuto 48 segundos. 1 minuto 48 segundos de esta cocción. Y ya está. Así de rápido. Se imaginan este horno en su pizzería, en su establecimiento comercial. Ahora, este horno puede estar tranquilamente en cafeterías, en restaurantes. No necesariamente pizzerías. Pero si ven la velocidad y la versatilidad de este horno, podemos hacer diversas preparaciones. No solamente pizzas. Y todo en menos tiempo. Ya está casi listo. Y ahora le voy a poner directo para darle color abajo. Voy a sacar la rejilla. Perdón, perdón, perdón. Voy atrás, voy caliente. Listo. Ahora acá. Apenas 10 segundos más y ya está lista la masa. Ajá. Ya está. Directo la piedra. Miren. Acércate, por favor. Ven la base, cómo está. Si gustan, la podemos sacar ahora. Para mí ya está lista. Entonces sale esta pizza. Taca, 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 tán. Mira qué linda está. La parte de abajo. Sin que se me caiga. Ajá. Está crocante. La parte de abajo bien cocida. Ahí es la parte de abajo. A ver, la parte de abajo. Perdón con la mano, pero no va a ser consumo para el público. Así es que no hay problema. Está cocida con un color bien bonito. Y por una parte de decoración le voy a poner un poco de arugula para hacerlo más atractivo. Y miren cómo cambió la pizza. Eh, qué bonita, ¿verdad? Ah, qué linda quedó. Voy a echarle un poco de parmesano. Ahí seguimos acá, seguimos. Y qué rico quedó. Ahora, si ustedes quisieran venir a nuestro local, por supuesto que podemos hacer una demostración personalizada. Y hacemos estas preparaciones. Así es que ustedes pueden comprobar en nuestro local cómo las preparamos. Y por supuesto probarlas, el saborcito, cómo lo deja. Tenemos una pregunta. Cristian, ¿es solo para uso de pizza o también para pasteles, tortas, queques, etcétera? Bien, gracias Cristian por tu pregunta. En este momento lo que vamos a hornear es este pan. Aquí Eric le está haciéndole el corte y lo va a poner directo sobre la piedra en el horno superior que está a 200 grados centígrados de temperatura. Estamos haciendo pizzas a 400 grados. Y ahora vamos a hacer panes. ¿Cuánto tiempo de cocción tienen estos panes, Eric? En 20 minutos. En 20 minutos. Así es que los vamos a dejar tranquilos y vamos a seguir haciendo diversas preparaciones. Yo voy a aprovechar, si es que Eric me dejas un espacio, ¿qué les parece si prepara una focaccia? ¿Les parece si prepara una focaccia o no? Sí. Ah, no se queden dormidos. Porque después no, mire, todas estas preparaciones para que el más animado se lo lleve. Ahí está. Ahora sí, motivación con comida. Tenemos una pregunta. Marcelo, consume mucha energía. Ah, por favor. Gracias Marcelo por tu pregunta. La facilidad que tiene este horno, si por favor la cámara se acerca, quiero mostrar un pequeño detalle. Atención a esto, ¿ah? A la parte de arriba está 200 grados centígrados, ¿cierto? Abajo está 400 grados. El horno tiene un consumo de 8 kilowatts de potencia en general. Está encendido y tiene temperatura en ambas partes, pero en este momento no está consumiendo esos 8 kilowatts. Está consumiendo la cuarta parte porque solamente está encendida la parte de arriba. Cuando el horno llega a la temperatura deseada, se apaga. Entonces estos panes me van a salir gratis, por así decirlo, porque el horno se apaga automáticamente con la temperatura que ya tomó. Entonces no está consumiendo. A ver, nosotros de repente, para los que son de mi promoción, 4, 7, 8, ¿no? Tengo 4, 3. De repente tenemos en la memoria, tenemos un chip que ya no lo debemos de quitar. Se acabaron los apagones, las torres, ya no existe ese tipo de cosas. Tenemos energía todo el tiempo. Entonces esos tiempos se acabaron, ¿no? Entonces no le tengamos miedo a la electricidad. No le tengamos miedo que se va la luz. No le tengamos miedo al consumo alto. Porque antes, hablamos de antes, teníamos equipos que tú lo enchufabas y consumía energía hasta que lo desenchufes. ¿No? Claro, si yo estoy en mi negocio y trabajo 12 horas, me consume 12 horas y vuelo en el recibo. Estos hornos no. Ese horno tiene un consumo de acuerdo a la temperatura que yo le doy. El horno va a llegar a temperatura y se apaga. Cuando necesita, se activa y se apaga solo. Quiere decir, en fácil, en una jornada de 12 horas, no consume energía 12 horas. Consume la mitad, 6 horas y hasta un poco menos. Porque se va a apagar automáticamente. En este momento sigue trabajando a un cuarto de la capacidad total de energía. No sé si quedó claro que aquí le voy a explicar. Este horno, en verdad, es bastante rápido y consume muy poca energía. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo hace más de 8 años, si no son 9, los tengo en mis locales. Entonces, ya conozco estos hornos hace mucho, mucho tiempo. Tenemos una pregunta. Noelia, ¿algún tipo de harina especial para ese horno? Noelia, puedes trabajar con cualquier tipo de harina. Cualquier tipo de harina puedes trabajar. Puede ser pizza con cualquier tipo de harina. La diferencia está en el resultado. Recuerden que para hacer pizzas con una harina que tiene baja proteína, no va a tener este desarrollo, no va a tener este color. Necesitamos siempre buscar, para especial para pizzas, una harina que se acerque por lo menos al 13% de proteína. Pero como hablé en principio, ya tenemos en el Perú esta harina 5-Stay Johnny, que es una harina especial para hacer pizzas, igual como este calzone. Miren qué bonito color, qué bonito levantó este cornichón, ¿no? Y ya lo tenemos aquí también en equipamiento de cocina, si la desean, para entrega inmediata. De hecho, aprovecho también para comentarles que tenemos clases presenciales de técnicas de amasado y estiramiento de masas para pizzas. Esta información ustedes la pueden encontrar en la siguiente web, que es www.equipatupizzeria.com. En la sección de clases presenciales hay un pequeño formulario. Y ya, ya se inscribes para las clases. Entonces, la próxima clase es, Zayda, si me ayudas, el 6 de abril. El 6 de abril tenemos clases disponibles. Estas clases son máximo para 6 personas, porque son clases 1 a 1. Entonces, no lo llenamos completo porque creemos que es mejor que la gente reciba clases de una manera personalizada, ¿no? Como hay mucha técnica de por medio, es mejor manejar grupos pequeños. Bien, Erick ya puso los panes. Y si tenemos alguna otra pregunta más... Alex, ¿cuánto tiempo debe estar prendido el horno para calentarlo hasta poner la primera pizza? Gracias, Alex, por tu pregunta. Mira, en realidad, yo no me preocuparía tanto de eso. O sea, el primero que llega al local, prende el horno. Como el horno se va a apagar automáticamente, ya no va a haber necesidad de estar detrás del horno. Yo prefiero tener la temperatura siempre alta. Y si está quemando mucho, me apoyo con las rejillas. Es peor, o bueno, no sé si está bien dicho esto, que empezar la jornada con el horno frío. Las pizzas se demoran, salen blancas, se me acumula el rush. Yo, de repente, pensando que me voy a ahorrar un dinero en combustible o ahorrarme dinero en energía, comienzo con el horno frío. Y no es así. Yo prefiero salir con el horno muy caliente y sacar las pizzas en el menor tiempo posible. No me voy a preocupar porque el horno se apaga automáticamente. Y solamente se levanta cuando el horno necesita temperatura. ¿Cuándo necesita? Cuando necesita, a medida que abrimos y cerramos la puerta o dejamos la puerta abierta. Pero lo bueno de los hornos eléctricos es que tienen una rápida recuperación y no perdemos temperatura. Bien, en lo que se hacen estos panes, Eric, tenemos algún tipo de preparación distinta. Hacemos unos croissants. ¿Los mostramos, por favor? Ajá. Miren, hemos preparado estos croissants. Bien, están lindos. Y lo vamos a hacer, ahora vamos a utilizar el horno de convección, que es este horno de sistema de ventilación de aire caliente. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer, Eric? En 18 minutos. En 18 minutos. Así es que en lo que se hacen estos panes, vamos haciendo los croissants y luego hacemos la focaccia. Vamos a darle una pintadita para barnizarla, para que tenga un color simpático, un color atractivo, un color provocativo. Todas estas preparaciones las estamos haciendo en tiempo real para que ustedes puedan comprobar el tiempo, el tiempo de cocción. Tenemos una pregunta. Montserrat, ¿es a energía o a gas? Gracias, Montserrat, por tu pregunta. El horno que estamos mostrando para pizzas es eléctrico. También tiene la adersión a gas. Ahora, es muy distinta la cocción a gas con la cocción del horno eléctrico. Si me pides a mí una recomendación, ¿qué sería mejor entre eléctrico a gas? Ya te doy una experiencia más como usuario del horno. Y te digo que el horno eléctrico es más estándar. Mantiene temperatura y me garantiza siempre esto, la temperatura a 400 grados y para mis panes 200. Ya no me preocupo por ellos. Ya no soy detrás del horno. Tenemos otra pregunta. Moisés, ¿dónde se encuentran? Gracias, Moisés, por tu pregunta. ¿Dónde estamos? Estamos en calle San Lorenzo, 1051 Surquillo, en la ciudad de Lima. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados hasta las 2 de la tarde. Nosotros en equipamiento de cocina ya tenemos, este mes cumplimos 12 años. Y tenemos toda la variedad completa de hornos, mobiliario, de acero, fabricación de equipos, importación de equipos, para armar cualquier proyecto de cocina que tengas. En este momento vamos a utilizar el horno de convección. ¿Ya la podemos poner? Sí, por favor. Vamos a utilizar nuestro horno de convección. Que en verdad es muy amigable, es muy sencillo. Y también los tenemos en promoción, por si ustedes desean saber, conocer el precio. Escríbanos precio de horno de convección y les mandamos la información. Si ustedes quisieran más información de equipos, en el comentario pongan qué equipo quisieran que les mandemos la información y se la enviamos. Sí. Abrimos la puerta. Vamos a poner los croissants. Vamos a hacer dos bandejas. Y cerramos la puerta. Vamos a prender la luz para que se vea exacto. Ahí tenemos. Ah, buenazo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora, el tablero es digital y nos da el indicador que en 18 minutos va a estar listo en 160 grados centígrados. Este horno de convección de la marca Amber también lo tenemos en stock para entrega inmediata y hacemos envíos a todo el Perú. Tenemos una pregunta. Monserrat, ¿cuánto de proteína debería ser la harina? Monserrat, gracias por tu pregunta. La harina debe tener, por lo menos, para hacer pizzas, 13% de proteína. Hay algunas harinas que no llegan, harinas propiamente nacionales, hay de 11%, o las panaderas que tienen 15, pero son harinas muy gruesas, muy duras. Y nuestro objetivo para hacer pizzas es que sea una masa elástica, porque tenemos que estilar. Una con 13% nos va a garantizar esta elasticidad. Tenemos otra pregunta. Fátima, ¿cuándo empezarían las clases? Gracias, Fátima, por tu pregunta. Para todas las personas interesadas en tomar las clases presenciales de técnicas de estiramiento, de amasado, propiamente para pizzas, pueden entrar a la siguiente dirección. Es www.equipatupizzeria.com en la sección de clases presenciales. Hay un pequeño formulario con toda la información y las clases de clases AIDA que están disponibles. El 6 de abril. El 6 de abril, porque ya todas estas las tenemos llenas. Son clases, digamos, de grupos reducidos para que sea la interacción más personalizada, porque acá esas clases son muy prácticas, y hacerlo virtual, en verdad, es mejor hacerlo presencial. Tenemos una pregunta. Merci, buen día a todos. ¿El horno en que se ha realizado la pizza es convencional? Agradeceré su respuesta. Gracias, Merci, por tu pregunta. Pasemos aquí. Miren, de paso, miren cómo están los panes. Ya crecieron en este tiempo que estamos conversando. Este horno es eléctrico. Las características particulares que tiene este horno es que tiene piedra refractaria. Y atención con esto, y acá quiero ser muy claro. No tiene losa refractaria ni ladrillo refractario, que hay en el mercado. No, señores. Tiene piedra refractaria. Muchas personas confunden la piedra refractaria con ladrillo refractario o losa refractaria. ¿Cómo lo reconocemos? La losa refractaria es de color blanca o blanquecina, como un yeso. Técnicamente es un yeso. Las cosas como son. Y luego está el ladrillo, los bloques de ladrillo refractario. La piedra refractaria que tienen nuestros hornos tiene esta particularidad. Son porosas. Pasa el oxígeno por la piedra, por el calor que genera, y rebota el calor. ¿No? Entonces, ¿qué sucede con la piedra? Es que nosotros podemos poner de manera directa nuestra masa sobre la piedra, como lo estamos haciendo en este momento con los panes. ¿No? Otra característica que tiene es que controlamos la base y el cielo. O sea, yo puedo tener temperatura diferenciada abajo y arriba. Puedo tener masa abajo, menos arriba, o viceversa. Depende de mi objetivo de cocción. Si quiero hacer pizza, naturalmente lo voy a hacer con menos temperatura abajo y temperatura máxima arriba. Si trabajo con masa precocida, apago la base y me olvido del asunto y solamente trabajo con la parte de arriba. Por eso digo que no le tengan miedo al consumo eléctrico, porque no va a consumir el 100% de lo que consume el horno, sino va a estar a un cuarto de su capacidad de consumo. Tenemos una pregunta. Hola, Ángelo. Pregunta seria. ¿Qué vas a sortear para el aniversario 12? Saludos. Muy recomendados. Equipamiento de cocina de parte del señor Yamil Ortiz. Hola, gracias. Gracias por tu comentario. Sí, tienes razón. Nuestro aniversario es el 30 de marzo. Y sí, prometemos una transmisión en vivo sorpresa. Así que sigan atentos a las publicaciones del equipamiento de cocina. A nosotros no nos gusta estar anunciando las cosas. A nosotros nos gusta el día y la hora, el momento exacto. Salimos con la información. Creo que eso es mejor que hablar mucho. Es mejor hacer las cosas. Bien, seguimos en estas cocciones mixtas, en esta transmisión en vivo. Ya son las 2 y 33. Por un lado, tenemos en nuestro horno de convección, estamos preparando dos bandejas de croissant. ¿No? Bueno, ya faltan 13 minutos de cocción. Por otro lado, tenemos panes. Panes artesanales. Que fueron hechos al momento. Entró la masa fresca. Entraron sobre la piedra. Ya vemos ya sensaciones crocantes. Ya está para que nuestro amigo Eric los pueda controlar y darles un pequeño giro. Y por este lado, hemos sacado estas pizzas, para los que recién se enganchan, en un tiempo máximo de 3 minutos. También hicimos este calzone. Vamos a dar un giro. Ajá. Hicimos este calzone en ese tiempo. Claro, el calzone va a tomar un minuto más, pero hablamos de 4 minutos. Y tenemos esta pizza. En lo que nuestro amigo Eric va haciendo, voy a hacer una pizza más. Voy a hacer una pizza un poco particular esta vez. Donde tenemos... ¿Me ayudas por favor con las masas? Vamos a limpiar nuestra mesa. Y quiero hablarles acerca sobre esta mesa de armado de pizzas. Miren como aprovecho el 100% de mi tablero. ¿No? Tengo algunos insumos acá abajo. Y tengo todos mis toppings en la parte de arriba. Una mesa muy espaciosa. Y en la parte de abajo, tengo todas las reposiciones. Toda la reposición. Fabricada 100% en la serie oxidable de la mejor calidad. Y tengo la piedra granito que ustedes lo pueden personalizar con diferentes colores para crear conceptos y gustos de los clientes. Yo cuando estuve en Italia, bueno, voy regularmente a Italia. Siempre estoy atento a todas las novedades en cuanto a temas de equipamiento para pizzerías. Y las traemos siempre al Perú para que ustedes puedan tener siempre las mejores herramientas para trabajar. Porque sabemos que el peruano tiene talento. El peruano tiene esta capacidad creativa. El peruano siempre innova. Siempre busca cosas nuevas. Pero también creemos que necesita este tipo de equipamiento, este tipo de hornos, para poder resaltar toda esa creatividad. Y que los pueda ayudar a seguir trabajando de la mejor manera. Y siempre con toda la calidad y garantía que ofrece equipamiento de cocina. Bien. Vamos a hacer otra preparación ahora. Siempre con masa fresca. Vamos a hacer una pizza de una manera muy rápida para que puedan comprobar el tiempo de cocción. Si tenemos alguna pregunta, estamos aquí para responder inmediatamente. Caspar, ¿se puede cocinar en los hornos también postres? Sí, te digo qué es lo que he hecho yo. Yo he preparado budín, he hecho lasaña, he hecho brownies porque lo podemos bajar la temperatura. Sí se pueden realizar, pero no postres que tengan que tener, por ejemplo, que tengan que leudar bastante alta. Un sifón no se puede hacer. Un queque, la altura tiene 14 o 17 centímetros. Entonces, es un poco limitado el tema de postres. Pero sí, algunas cosas sí se pueden hacer. Vamos a estirar un poco más. Y ya tenemos lista nuestra masa. Nos apoyamos con una rejilla. Ya tenemos una pizza, digamos, vegetariana. Tenemos una blanca. ¿Cómo quisieran hacer la pizza ahora? ¿Ah? ¿Cómo quieren la pizza? ¿Cómo quieren la pizza ahora? Con piña. Una javaiana. A ver, a ver, ¿cómo? Perdón, no escuché muy bien. Una con jamón. Ah, ya. Bueno, no es que yo, yo no odio la pizza javaiana, ¿ah? La pizza javaiana, bueno, todo el mundo, mira, en mi local voy a ser honesto, voy a ser honesto. Y acá voy a dejar el corazoncito de lado. Honestamente, es una de las que más se venden. Y no la voy a sacar de mi carta. ¿Ah? Mis hijas también la piden. Entonces, sí, la pizza javaiana está en nuestro, en nuestra identidad, en nuestro ADN. Entonces, sí, sí la tenemos que tener. Así es que, mira, y en Italia tampoco que la odian, ¿ah? Dicen, no, ¿cómo es posible? Blah, blah, blah. Pero, solo que, no va pues, ¿no? Es igual que, digamos, hay que ponerle piña al ceviche. ¿Cómo, qué van a pensar? Dicen, oh, no, ¿cómo les vamos a poner piña al ceviche, no? Más o menos es así. Pero bueno, es una de las que más se venden. Y esto es un negocio, así es que tenemos que tener a la javaiana así o así. Me van a disculpar mis amigos italianos, ¿ah? Pueden comentar también. Si tenemos alguna pregunta. Ronald, ¿la lasaña en cuánto tiempo cocciona? Gracias, Ronald, por tu pregunta. Yo las hago, te digo mi experiencia. Yo cuando preparo la bandeja grande de lasaña, hago una bandeja de 60 por 50. Perdona, voy a secar. Hago una bandeja grande de 60 por 50. Esta bandeja la hago en 7 minutos. Luego la dejo enfriar, la porciono, la pongo en unos, en los platitos, ya en estado de refrigeración, y ya en servicio, si es que está congelado, tengo que obligadamente ponerlo en microondas. Si está en temperatura ambiente, va al horno. Y en 4 o 5 minutos está lista. Así preparo las lasañas. A petición del público, señor Ángelo. Enrique quiere que la pizza sea hawaiana. ¡Ah, su mamá! Ok, vamos a preparar pizza hawaiana. Está bien, está bien. Dos pizzas hawaianas. Ok, vamos a preparar pizza hawaiana. Sí, yo tengo muchos amigos italianos y cuando ven mis publicaciones en el Instagram de la pizzería, la bámola, y ven hawaiana, me dicen, ¡Ángelo, cómo es posible! La hawaiana. Pero bueno, estamos en Perú, así la gente le gusta. Y hay que darle lo que la gente le gusta. No me voy a negar. Pero acá en Perú les encanta la pizza hawaiana. ¿Sí o no? No me van a dejar mentir. Los que preparamos pizza sabemos perfectamente que es la más pedida. Y de hecho creo que los toppings... Acá están. ¡Ay, ay, ay! Los problemas que me voy a meter ahora. No, es mentira, es mentira, es mentira. Acá estamos, para preparar todo lo que ustedes quieran. Es a pedido del público. A pedido del público. Sí, acá complacemos a todos, no hay problema. ¿Está bien así o más generoso? ¿Ahí está bien? Está bien. Sí, está bien. Ok. Durazno. No seas malo ya, durazno. También la sabes, sí, sí, sí. Alguna vez me la pidieron. Bien, ya tenemos nuestra pizza hawaiana. Y le vamos a poner, por favor, Alejandro, un poco de orégano. Mucha gente dice, ¡No, la orégano se pone al final! Tú puedes hacerlo de las dos formas. Al final y fresco. O fresco o lo puedes poner adentro de la pizza para que salga más aromática, que tenga esas puntitas quemaditas. De las dos formas. Es como ustedes quieran hacerlo. Los panes, miren cómo está. Antes de meter la pizza al horno, miren cómo están los panes. Que ya salen, ya salen ya. A ver, perdón que me cruce. Acá tengo un cachito de orégano. Gracias, Alejandro. Vamos a ponerle de esta forma. Siempre arriba. Listo. A pedido de la gente. Entra a la pizza hawaiana. A ver, Alejandro, si me ayudas con la puerta. Y ustedes van a tomar el tiempo de cocción. Listo, entro al horno. Tiempo de cocción. Tres minutos. Estamos a 400 grados. Estamos transmitiendo en vivo. Siendo las 12 y 42 de la tarde. Día primero de marzo. Día martes. Ya estamos marzo. A ver, tenemos una pregunta. Tenemos aquí un saludo desde Huancayo. Dice, querido amigo. De parte de Miguel Ángel Quispe. Claro, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, compañero en Cordomble? Hola, Miguel Ángel. Espero que te esté yendo muy bien con tu pizzería. Un saludo también para ti y para toda la gente de Huancayo. Bien, seguimos. Ah, perdón, tenemos una pregunta. Miguel Ángel, ¿cómo se llama tu local y en dónde se encuentran? Gracias, Miguel Ángel. Mi local, la pizzería, se llama La Bámbola. Está ubicado en Asia, kilómetro 98. Hay otro en el kilómetro 99. Y hay otro en el kilómetro 100. De la Panamericana Sur. Estamos al sur. Al sur de Lima. Bien, seguimos en esta transmisión en vivo. Estamos preparando pizzas, panes, croissant, calzone. En breve viene una focaccia cuando se libere el espacio. Y todas estas preparaciones en segundos. Perdón, en minutos. En minutos. Miren que a pedido de ustedes he preparado una riquísima y extraordinaria pizza hawaiana. No se rían, es rica, es rica, es rica la pizza. Miren, un tip, ¿ya? Hágalo siempre con la piña golden porque esta piña golden, a esta temperatura, se carameliza aún más. Y es más jugosa y es más dulcecita. Y nosotros en el Perú tenemos una muy buena plantación de piña golden. Está en Mazamari, ¿no? Por Satipo. Hay unas plantaciones espectaculares de piña golden. Yo he estado ahí, a mí me han partido una piña en ese momento desde la planta. Y la he probado y no saben la bomba de sabor que es. Es espectacular las piñas golden peruanas de Satipo. Un saludo para toda la gente de Satipo. También tenemos clientes por allá. A ver, apóyame con la puerta. No tomé el tiempo exacto, pero ¿cómo vamos, Aida? Llevamos un minuto cuarenta y ocho. Un minuto cuarenta y ocho y la pizza está lista. ¿No? Ahora le voy a dar un golpe de calor directo a la piedra. Y sí, Alejandro, ayúdenme con la puerta. Ya lo voy a poner de frente porque yo ya veo que ya está casi lista. A ver, vamos a ponerlo así. Perdón. Voy caliente. Cerramos la puerta. Dejamos enfriar la rejilla. Ajá. Apenas diez segundos. Tenemos una pregunta. Miguel Ángel Quispe. Gracias por los saludos, querido amigo. ¿Cuándo por Huancayo? Y de hecho te tendremos en cuenta en las cadenas de pizzerías, señor Amapache. Claro, Amapache. Sí, claro. Tiene varios locales, ¿ah? Lo he visto en varios sitios. Y sí, prometo ir. Siempre viajo regularmente por todas partes. Hace poco estuvimos en Huaraz. Estuvimos en Iquitos. Y muy pronto, ten por seguro que en Galanja que te visito en Huancayo. Bien, a ver. Abrimos la puerta. Verificamos. Y sí, ya está listo. Ajá. Aquí está. Listo de todos. La pizza hawaiana. Qué bonito color ha tomado, ¿ah? Qué bonito color ha tomado. Todo esto en este tiempo. Bueno, los bordes. Esa está más crocante que las otras. Y esto, ¿saben por qué es? Por, como les comenté, yo he utilizado piña golden. Y a esa temperatura se carameliza aún más. ¿No? Entonces es una pizza con mayor gusto, más dulcecita. Al peruano nos gusta comer con sensaciones dulces, ¿no? Mezclarlo salado con dulce, ¿no? Es una característica particular del mayor porcentaje de peruanos. No digo que todos, pero puedo decir con certeza que casi todos. Bien. Seguimos transmitiendo en vivo. Y ya está listo, Eric. Me cuenta que ya están listos los... Los panes. Los panes. Los vamos a sacar. Que ya los tenemos listos. A ver. Procedemos, por favor. Tienen buen color. Ajá. Tiene buen color. Ahora voy a explicar cómo vamos a utilizar estos panes. Son muy calientes. Ya. Estos panes artesanales, ¿no? Que tienen este color doradito particular, nos va a servir para nuestros panes al ajo. Al peruano, cuando tú vas a la pizzería, llega y lo primero que pide es pan al ajo. ¿No? Entonces, esos panes artesanales los puedes hacer en tu horno. Y yo les digo, ¿ah? Yo soy un usuario recurrente de pizzerías. A mí me gusta recorrer todas las pizzerías. Y puedo decir que algunos, digamos que es una crítica constructiva. La mayoría tiene el pan baguette clásico de supermercado, por así decirlo. ¿No? Cortado, cegado y con, bueno, los ingredientes que le ponen para su pan al ajo. ¿No? Pero ustedes han puesto a pensar que si preparan su propio pan, lo personalizan y pueden tener un resultado distinto, con un sabor diferente. De eso se trata este negocio de cocina. Hacer algo que te lleve a una sensación distinta para que te prefieran a ti y prefieran ir a tu local. Entonces, este horno te permite hacer estos tipos de panes, ¿no? Y tú puedas personalizar los sabores. Perdón, puedas personalizar de acuerdo con la apariencia y aspecto. No los puedo cortar en este momento, naturalmente, porque están muy calientes. Pero acá yo tengo preparados algunos listos. Los panes, por favor, cortados. Voy a terminar de explicar esto. ¿Pueden mostrar, por favor, los panes? Muestran, por favor, los panes. Dale una... No sé si lo vemos por la cámara. Ahí está, ahora sí. Como les decía, los panes los horneé directo a la piedra en un tiempo máximo de 20 minutos y saqué esta variedad. ¿Qué voy a hacer? A ver, miren, esos son ya los panes ya cortados. O sea, ya tengo panes artesanales para hacer mis panes al ajo. Y ahora los voy a preparar en breve, ¿no? Y los voy a hacer la preparación para que ustedes lo vean. Pero antes, me van a disculpar, pero Eric me está diciendo que ya salieron los croissants. Para que no se nos pase de cocción, vamos a quitarlos. Lo hicimos, si no mal no recuerdo, en 18 minutos. Sí, en 18 minutos. Vamos, Eric, por favor. Ahí está. Sí, ponlo por aquí. Ahí están los croissants que se hizo en este horno de convección, en lo que hemos ido conversando, ¿no? Miren, buena cocción, buena estructura, clásico de croissants. Y ya están listos. Lo vamos a dejar enfriar. Lo reservamos un momento para poder continuar con la preparación de los panes. Solamente que nos ganó la cocción. Eso lo pasamos por acá. Dame un segundo para limpiar. Limpiamos esto. Y seguimos haciendo nuestras preparaciones. A ver, Eric, si me ayudas aquí, por favor. Entonces, estábamos hablando de los panes. Que este horno también puede hacer panes. A pesar que es un horno de doble cámara, he utilizado la parte de abajo para hacer pizzas a temperaturas de 400 grados. Y la parte superior estoy ahorita en 250 grados. El horno está apagado. Ojo, o sea que estos panes han salido gratis. Y vamos a armarlos para ponerlos directamente al horno. Les hablaba que hacer ese tipo de panes nos permite hacer nuestros panes al ajo de una manera diferente. Les contaba que, naturalmente, como usuario, también como cliente, voy a algunos locales. Y tienen este pan baguette clásico, clásico de supermercados, ¿no? Y casi todos hacen lo mismo. ¿Por qué no hacer un pan artesanal? ¿Por qué no hacer nuestro propio pan y darle a los clientes un gusto distinto? Acá ya tengo ya una crema de ajo. Un poco de aceite de oliva. Y estoy haciendo el pan al ajo, digamos, artesanal. La palabra, ojo, la palabra artesanal, hoy en día tiene un valor muy, muy alto y muy reconocido. La gente sabe, la gente va a saber diferenciar tu esfuerzo en hacer estos panes artesanales. Si tú haces estos panes artesanales, créame que tus clientes van a regresar siempre y te van a preferir. De eso se trata, ¿no? Hacer cosas diferentes y no estar copiando el resto. No ser lo que hace el resto, sino hacer cosas distintas. Bien. Así rápidamente tenemos estos pancitos al ajo. Y lo que voy a hacer ahora es ponerlos sobre la rejilla. Porque si estuviera 350 grados centígrados, lo pondría directo. Pero bueno, tengo mucha temperatura. Porque estoy haciendo pizzas con alta temperatura, propiamente. Así es que lo voy a, en lo que demore, tostar estos pancitos. Que será minuto y medio, dos minutos de cocción. Tenemos un video de otros hornos que tenemos. Como el Trice Alto, para poder mostrarlo, para que ustedes puedan ver la variedad de hornos que tenemos. Aquí en equipamiento de cocina. Si ya están listos, pasamos al video. De los diferentes tipos de hornos que tenemos aquí en equipamiento de cocina. Ahí estamos. Este es un horno Trice Alto. Este horno tiene una particularidad distinta. Tiene inyector de vapor. Y tiene una altura especial para hacer, digamos, puedes hacer panes, panes artesanales, panetones. Tiene base de piedra. Tiene unas características en la medida. Pueden entrar cuatro pizzas de 40 centímetros. O puedes hacer grandes cantidades de panes campesinos. Panes más altos. Y una particularidad que tiene es que tiene inyección de vapor. Este horno, a pesar que es una cámara seca y tiene base de piedra, tiene inyección de vapor. Entonces, aquí te mostramos siempre todas las variedades que tenemos de hornos aquí en equipamiento de cocina. Bien, seguimos con nuestra preparación. Y ya tenemos listo nuestro pan al ajo. Casi, casi, casi se me quema por estar conversando. Uf, qué rico huele, ¿no? Y hace hambre, ¿no? Sí, claro que ya va una porción. Ya va una porción. No se preocupen. Voy a sacar un plato de aquí. A ver, eso está caliente. Ok, me voy a disculpar las manos. Pero no es para servicio. Así es que puedo presentarlo de esta forma. Puedo tener esta porción de seis. Y ya tengo mi presentación de pancitos al ajo. Voy a liberar la mesa. Perdón. Voy a liberar la mesa. Perdón, un segundo. Ahí está. Tenemos nuestra porción de pan al ajo que hemos hecho con nuestros panes artesanales. Ahora, ¿cómo puede variar ese pan al ajo? Acá le voy a soltar un tip. Acá le voy a soltar un tip. Digamos que si fueran cuatro, voy a reservar dos. Tengo por aquí una porción de tomate con aceite de oliva. Y esto se convierte automáticamente en una brusqueta. ¿Cómo cambió, verdad? Ah, solamente agregándole un topping. ¿Cómo cambia? Y qué presentación tan bonita. Qué colorido. Y qué rico con este pan artesanal. Este es un valor muy importante que podemos tener en nuestra pizzería, tratoría, cualquier tipo de negocio. Miren cómo cambió. Miren cómo cambió, solamente agregándole un topping. Nuestros panes artesanales, teniendo una brusqueta, con esas puntitas quemaditas, que se ve particular y muy rica. Ahora, si quiero, le puedo coronar con un poco de queso parmesano. Miren qué lindo que sigue quedando. Puedo seguir agregando más cosas. Le puedo poner, vamos a ver, por ejemplo, le pongo una hojita diminuta de albahaca. Qué lindo, qué lindo. Ya ustedes le ponen toda la creatividad. Sabemos que el peruano siempre es creativo. ¿No? Miren qué bonito quedó. ¿Le gusta o no? Sí. Ah, ya saben, ¿no? Que ya cuando acabe la transmisión ahí los quiero ver. Ah, quiero la pizza, ¿no? Sí. Uy, ajá, ajá. Ha separado calzones. Ah, sí, calzones, sí. Ha separado dos para llevar. Claro que sí, claro que sí. Miren qué bonito, ve. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Vamos a ponerlo de esta forma frontal. Solamente haciendo una cocción diferente. Hemos hecho este pan artesanal. Lo cortamos, le pusimos el ajo, le pusimos unos tomates y ya tenemos una brusqueta. Así de sencillo. Pero si yo hago todo esto y tengo un clásico baguette que lo venden en todas las tiendas, desmerece este esfuerzo, desmerece esta presentación. Y el sabor va a ser igual aquí y en todos los lugares que compren ese tipo de pan. Si ustedes personalizan su propio pan y lo hacen de esta forma, estoy seguro que van a tener una reacción diferente por parte de sus clientes. Y todo esto lo hemos hecho en nuestro horno italiano de la marca Prisma Food de Italia. Si tenemos alguna pregunta, sí, tenemos una pregunta. Carlos Condori, ¿qué tipo de horno es para la pizza? ¿Qué tipo de horno es para la pizza? Justo lo que estábamos mostrando. Que tenga características de base de piedra. Hace un momento hablé que no tiene que ser losa refractaria ni ladrillo refractario, tiene que ser base de piedra. Tú controlas la temperatura del cielo, perdón, del cielo y de la piedra. Digamos que para hacer pizza con masa fresca yo lo pongo a 200 grados centígrados y en la parte de arriba, como está ahora, casi 400 grados. Y esto me da un ponderado de 400 grados centígrados y puedo preparar pizzas en un tiempo máximo de 3 minutos. Y es así como hemos preparado, por favor, si me ayudan a mostrar, esta variedad de pizzas, ¿no? Con este borde, bueno, el borde es parte de la técnica, ¿no? De estiramiento. Hemos hecho este calzón y miren el color y lo hemos hecho en este tiempo. Paralelamente, en paralelo, hemos hecho croissant utilizando nuestro horno de convección. A ver, Eric, por favor, muéstranos cómo salieron los croissants. Ya enfriaron un poquito. Voy a reservar esto. Miren, ve. Uy, esta parte es bonita. A ver. Uy, qué rico. Miren, salito bien el humito, ¿no? Qué rico se deshacen las manos. Uy, vamos a comer bien rico ahora más tardecito, ¿ah? Si ustedes están cerca de Calle San Lorenzo, 10, 5, 1, Surquillo, en la ciudad de Lima, los invito a venir a equipamiento de cocina para degustar todo esto. La verdad que si están por aquí, vénganse, vénganse y compartimos un momento. Ahora, por favor, Eric, si me ayudas, voy a preparar una focaccia artesanal, una focaccia clásica, que tengo una masa ya con una fermentación ya desde 72 horas, ¿no? Vamos a ponerle aceite de oliva. Y, por favor, si me ayudas con papel para limpiarme las manos, porque aquí vale, vale todas las manos. Vamos acá, ok, listo. Vamos a poner los dedos. Tenemos muy buenos comentarios. Ah, qué excelente. Adrián Andrade, qué rico se ve todo. Más de para degustar. Muchas gracias. Éxitos, estimado Ángelo. Gracias. Si estás por aquí, te invitamos. Ven por acá. A nosotros nos encanta preparar, papel, por favor. Nos encanta preparar, nos encanta compartir experiencias. Y la verdad que nosotros aprendemos también de ustedes, ¿no? Cuando viene mucha gente aquí, viene con un concepto distinto, una idea distinta. Nosotros compartimos nuestra experiencia. Ellos nos comparten su experiencia y la verdad que esto es un mar de compartir. Y es la parte bonita de la cocina. ¿No? Tenemos por aquí también a la señora Carmen Aycardi. Qué ricas las pizzas. Ahorita voy. Gracias, Carmencita. Te esperamos. Vente por aquí, por favor. Es más, Carmencita, ven con tu táper. Listo. Le ponemos un poco de finas hierbas. Y, por favor, si es una focaccia, vamos a ponerle aceitunas verdes. Vamos a ponerle aceitunas verdes. Vamos a nuestra mesa. Por favor. Vamos a ponerle aceitunas. También tenemos por aquí a la señora Doris. Saludos desde Pasco. Ah, Doris. Saludos, Doris. Saludos a toda la gente de Pasco. A mí me encanta viajar, ¿ah? La verdad que por ese trabajo he tenido la oportunidad de estar, puedo decir con certeza que he estado por casi, casi, casi todo el Perú. Conozco la costa, la sierra, la selva, el norte, el sur. Y la verdad que viajar, la verdad, nos permite conocer mucho sobre nuestro país, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras costumbres. En verdad, es muy bonito. Voy a hacer esta focaccia, la vamos a hacer por partes, para todos los gustos. Si tenemos algunas preguntas, estamos aquí para contestar y compartir. Tenemos una pregunta de Henry. Henry, ¿el horno que estás usando para las pizzas es con electricidad monofásica o trifásica? Ah, interesante pregunta. Los tenemos de las dos formas. Las tenemos monofásicas y trifásicas. El día de hoy estamos promocionando este horno, el Basic 250, es monofásico, tiene 220 voltios. Lo vamos a hacer primero aquí en la parte de arriba, que tenemos a 250 grados, y luego lo paso abajo para que tome color. En lo que se va haciendo, podemos seguir conversando si tenemos alguna pregunta. Bien, seguimos en la preparación. Para la gente que recién se engancha, ¿qué hemos hecho? Hemos estado preparando pizzas con masa fresca, hemos hecho un calzone, hemos hecho pan artesanal, hemos hecho brusquetas, hemos hecho panes al ajo, y todo este tipo de preparaciones utilizando nuestro horno italiano de piedra refractaria, y lo hacemos en este menor tiempo. ¿Qué más hemos utilizado el día de hoy? Hemos trabajado con nuestro horno de convección, y hemos, por favor, vamos a ponerlo adelante en una bandeja. Hemos hecho estos croissants, y lo horneamos en este momento. Vamos a presentarlos todos aquí, por favor. ¿Dónde estamos? Estamos en calle San Lorenzo, 1051, Surquillo, en la ciudad de Lima. Y ahora sí tengo un anuncio importante. Equipamiento de Cocina ha creado una división especial para todos nuestros amigos que tienen pizzerías. En esta página vas a encontrar todos los equipos, mobiliarios y utensilios necesarios para equipar tu pizzería. Toda la variedad completa de equipos nacionales e importados, utensilios y herramientas que nos van a ayudar al trabajo. Entonces, ustedes pueden ingresar a www.equipatupizzería.com También tenemos las clases presenciales, donde yo personalmente los ayudo a crear conceptos de masa. No les enseño a hacer una masa. Les doy todas las herramientas para que ustedes puedan crear sus propias masas. Es que qué lindo es esto, porque así vamos a tener más diversidad de opciones gastronómicas en nuestro país. Bien, la focaccia se sigue haciendo y voy a aprovechar para hacer una pista más. Tenemos una pregunta. Nicolás Retuerto, ¿cuánto cuesta la harina? Perdón, ¿la harina? Sí. Hola Nicolás, no te preocupes que ahora nos ponemos en contacto contigo y te vamos a enviar las opciones que tenemos de nuestra harina 5 estallón italiana en presentación de 1 kilo y presentación de saco de 25 kilos y todo lo tenemos en stock para entrega inmediata. Bien, voy a hacer la última, la última pizza y por favor si me ayudas con la masa. Tenemos aquí Ronald, qué buena idea que nos muestres cómo funciona el horno, porque si no lo hacías en esta demostración nunca me hubiera arriesgado a comprar un producto por internet. Con este en vivo me animaste amigo, felicitaciones. Muchas gracias, te lo agradezco y te invitamos a que vengas aquí a Equipamiento de Cocina. Estas demostraciones las hacemos todos los días, hacemos demostraciones personalizadas en nuestro local. Tenemos siempre insumos para que cuando ustedes lleguen aquí, hacemos estas demostraciones, lo hacemos de manera personalizada. A veces, o la mayor cantidad de tiempo, nuestros clientes están en provincia y no es tan fácil que puedan venir. Por eso que esas transmisiones nos ayudan a llegar a todas partes del Perú. Y lo más importante es que todos los envíos los hacemos a todo el Perú, a todos los rincones llegamos. Bien, voy a hacer una pizza de manera rápida, ya para ir terminando. Listo, ya está. La ponemos en la rejilla porque ya saben que estoy a 400 grados centígrados. Y lo voy a hacer como si estuviéramos en rash. Rapidito. Vamos a ponerle salsa de tomate. Ya saben que no levanten la cuchara nunca cuando están poniendo la salsa de tomate. Movimientos circulares siempre. Sin levantar la cuchara. Le ponemos el queso. Voy a hacer una margarita rápido y después la convierto afuera. ¿De acuerdo? Bien, listo. Ya está listo. A ver, aceite de oliva por favor, para darle un cachito de gusto. Es un gusto personal, ¿eh? Pueden ponerle o no ponerle. Es como quieran. Y lo ponemos al horno. La puerta, por favor. El horno está a 420 grados centígrados. Acércate, por favor. Es lo que yo consigo un poco de papel. Y ahí ya pueden ver. Quiero que vean en tiempo real cómo reacciona la masa. Que se queden ahí congelados con la pizza dentro del horno. Ahí van a ver qué rápido se genera la cocción y qué rápido van a levantar los bordes. Yo no entiendo, a ver si ustedes me ayudan, por favor. ¿Por qué la gente deja los bordes? ¿Ustedes dejan los bordes o no dejan los bordes? No. Por favor, los bordes se comen. Mucha gente deja los bordes. Y yo tengo una teoría. De repente, de repente en la mezcla, en la masa, de repente hay algunos ingredientes de más. Unos ingredientes pesados. O una harina no adecuada. Que hace que la gente se llene con dos slides. Pero eso es un negocio, pues. Nosotros tenemos que hacer masas ligeritas, masas fermentadas. Y que la gente consuma la mayor cantidad de pizzas posibles. No una pizza para compartir cuatro. Qué terrible es que en nuestra mesa, de cuatro personas, se sienten cuatro y pidan una pizza para compartir. Comen y se van. No, pues. O una pizza de estas características, ligerita, van a pedir dos o tres pizzas. Y solté el dato. Ya ustedes procesenlo. Y cualquier cosa, acá estamos para ayudarlos. Tenemos una pregunta. Miguel Ángel Quispe. ¿Cuándo una demo de pasta? Ah, gracias Miguel Ángel. Mira, qué casualidad. Lo que tengo aquí, por favor, es una máquina de pasta. Una máquina de pasta fresca, la parmigiana. Es una máquina que en esta cuba pones la harina, huevo o la semolina y agua. Lo que va a hacer esta máquina es que lo va a combinar, lo va a mezclar y por aquí lo va a prensar y va a salir, depende del disco, va a salir pasta larga, pasta corta, rigatoni, pene. Depende del disco, va a sacar el tipo de pasta de forma continua. Digamos que es una mini planta. Y viene con accesorios para hacer ravioles, una embutidora para colocarle, no lo sé, tu ragú, puede ser tu salsa de carne, puede ser este, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran hacer en esta máquina, la parmigiana. Es una máquina italiana que lo tenemos también en stock para entrega inmediata. Bien, voy a revisar cómo está esta cocción que entró al horno y yo, como hablo mucho, ya se me va a pasar. No, no, estamos bien, estamos bien. Ya salió. Ahora, claro, pueden decir que esta pizza, como entró, lo voy a transformar. No es una simple margarita, aunque una margarita también es muy rica. Vamos a convertirla en otra pizza. Si salió de esta forma, yo lo que le voy a agregar, le voy a agregar un poco de arugula. Ojo, salió como margarita. Le pongo un poco de arugula. Ajá. Listo. Le voy a agregar tomate cherry. A ver, aquí no lo tengo. Aquí está. Le voy a agregar tomate cherry. Vamos a hacer una pizza muy colorida, muy fresca. Solamente con una margarita, ojo. ¿En cuánto tiempo salió esta pizza, Zayda? Por favor, si me ayudas. Dos minutos cuarenta y ocho segundos. ¡Wow! Salió muy rápida. Ajá. Ahí tenemos. ¿Hasta ahí estamos? ¿O le agregamos algo más? Bueno. Ah, sí, claro. Claro que sí. Vamos a agregarle algo más. ¿Pansámico? También. Acá tenemos, he sacado un poco de un prosciutto. Vamos a agregarle este prosciutto. Vamos a ponerle de esta forma. Tenemos uno. Tenemos dos. ¿Se ve rico o no? Ah, ¿no? Es pecado. Ah. Ya los quiero ver. Cuando acabe la transmisión, ahí van a estar diciendo, ¡Ay, yo quiero esta, yo quiero la otra! He venido sin desayuno, chef. Yo también. Yo también. Listo. Quien está hablando es Alex, por si acaso. Ustedes ya lo conocen. Es el que nos da todas las facilidades para instalar los hornos. Bien, seguimos poniendo el prosciutto. Lo tengo un poco desgarrado. Me hubiese gustado tener el corte más largo y hacer unas rositas. Pero bueno, estamos en vivo. ¿Qué cosa puede pasar? Estamos tratando de armar de la mejor manera esta pizza que acaba de salir. Y le estamos poniendo gran cantidad de prosciutto. ¡Qué rico se ve! Bien, eso lo guardamos. Lo reservamos. Y le vamos a poner este acetato balsámico dimodena. De Giuseppe Cremoroni. Un poquito de tomate balsámico. Le va a dar un gusto particular. Y un cachito de aceite de oliva. Y ya está esta preparación. ¿Qué tal? Ya, va. Ya, no pedimos más. Un poco de parmesano. Ya está, ya. Listo. Ya está. Con este nos vamos. ¿Qué tal? Está rico. ¿Ah? Muy bueno. Muy bueno. ¿Tenemos alguna pregunta para responder? Sí. Tenemos Carlos Condori. ¿En qué tiempo debe salir la pizza del horno? Gracias, Carlos. Mira, cuando tenemos temperatura de 400 grados, un rango promedio es 3 minutos. Pero, si tú quieres un objetivo distinto de masa, puede salir en menos tiempo o una pizza más gruesa, naturalmente un tiempo más. Pero no va a pasar entre los 6 minutos, digamos, en una pizza más gruesa. Bien. Vamos a sacar ya la última cocción que tenemos, nuestra focaccia. Mira, miren cómo está. Ah, su mama pesa. Ya tenemos nuestra focaccia. A ver si me ayudas. ¿Se ve o no se ve? ¿Lo puedo mostrar así? ¿Lo pueden ver o no? Ahí está. Ya salió nuestra focaccia. Claro, la focaccia se hace en bandeja. Acá lo que podemos hacer son dos cosas. La podemos quitar del molde y la podemos poner apenas unos minutos sobre la base, ¿no? Para que agarre el color de la parte de abajo. Pero ya tenemos nuestra focaccia. Lo que sigue aquí es cortarla y ya tenemos nuestras clásicas focaccias cuadraditas. ¿No? Ya tenemos alguna pregunta ya para responder porque ya nos hemos ido hasta la 1 y 30. Perdón, 1 y 13. Johnny Hidalgo. ¿De cuántas pizzas es ese horno? Saludos desde Tacna. Hola, hola. Saludos para todos nuestros amigos de Tacna. Este horno, particularmente el 250, puede entrar 4 pizzas de 25 centímetros en cada puerta. ¿No? O una de 35, una de 40, pero si utilizas las dos, son dos. Es doble, ¿no? Pero tenemos otros hornos con diferentes medidas que te pueden permitir poner 4 pizzas de 40 o 4 pizzas de 35 en cada puerta. Y si es doble, naturalmente duplica la producción de cocción de masa. ¿Tenemos más tiempo para seguir hablando? ¿Qué dice Jorge? ¿Tenemos tiempo para seguir? Uy, ya la batería se nos acaba. Por mí yo seguiría todo el día hablando y preparando de cosas. ¿Tenemos alguna pregunta ya para terminar? Johnny tiene dos preguntas. ¿La harina de cuánta fuerza es? Y si vendemos mozzarella italiana. Gracias por tu pregunta. La harina que hablamos al principio de las 5 está Johnny. Es clasificación doble cero, 13% de proteína. Las tenemos disponibles en equipamiento de cocina. Próximamente mozzarella italiana. Bien. Quiero agradecerles a todos por esta transmisión. por estar aquí, por compartir sus experiencias, compartir sus comentarios. No quiero despedirme sin antes agradecer a todo mi equipo de trabajo. A Zayda, Alex, Jorge, a los dos Jorges. A Eric, a Marcelo, a Alejandro. A todo el equipo que conforma equipamiento de cocina. Porque gracias a ellos son el motor que impulsan para seguir trabajando. Y seguir mostrándoles a ustedes las últimas novedades que tenemos en equipos inmobiliarios de cocina. Nosotros fabricamos todo el mobiliario en acero inoxidable. E importamos todos los equipos como los hornos italianos de equipos de cocina. Escríbanos al WhatsApp al 933-270-183. Estamos en calle San Lorenzo, 1051 Surquillo, en la ciudad de Lima. Y atendemos a todo el Perú. Bien. Soy Ángelo Bertini y nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.